Después de esto solo hornearás pastel así. Ahora haz clic en el botón me gusta y vayamos a la receta. En un bowl grande empieza agregando 4 huevos. Con ayuda de un fuel o una cuchara mezcla muy bien. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Este es el punto ideal. Luego agrega una taza y media de té de azúcar, recordando que el tamaño de mi taza es de 200 mililitros. Con ayuda de un fuel vuelve a mezclar hasta que los ingredientes sean homogéneos. Después de hacer esto agregue media taza de aceite vegetal y vuelva a batir por 2 minutos. Luego agregue una taza de agua fría. Agregue también 2 tazas de harina para todo uso. Mezcle hasta que quede suave. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Agrega una cucharada llena de levadura química. Con la ayuda del combustible vuelve a mezclar ligeramente. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar ahora. Después de haber hecho esto ponga toda esta masa en una fuente para hornear untada con margarina y harina de trigo. La medida de mi fuente para hornear es de 20 centímetros de diámetro. Ahora hornee en un horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos. Para hacer el almíbar en una sartén comience agregando una taza de leche condensada. Agregue también una taza de leche, media taza de leche de coco y 4 cucharadas de leche en polvo. Con ayuda de un fuel mezcle todo hasta que se disuelva la leche en polvo. Luego lleve esta sartén a fuego medio abajo y continúe mezclando hasta que el almíbar hierva. Este es el punto ideal. Ahora puedes apagar el fuego y reservar este almíbar a un lado. Durante este tiempo nuestro bizcocho está listo. Ya lo puedes desmoldar en un plato. Con ayuda de un tenedor perfora toda la superficie del bizcocho tal y como lo hago yo. Luego agregue una taza del almíbar que acabamos de preparar en el molde para pasteles que desmoldamos. Una vez hecho esto, pase el bizcocho a este molde con la parte que perforamos mirando hacia abajo. Con ayuda de un tenedor vuelve a hacer agujeros en el otro lado del bizcocho como lo estoy haciendo yo. Luego agregue el resto de nuestro almíbar encima de este pastel. Con ayuda de un cuchillo empuja los lados y el centro del bizcocho para que todo esto vaya al fondo del molde y reserva este pastel a temperatura ambiente durante al menos una hora. Pasado este tiempo desmolda de nuevo el pastel en un plato muy bonito. Si queda un poco de almíbar en la sartén, quítelo todo y viértalo sobre el pastel. Por último espolvorea un poco de leche en polvo por toda la superficie del pastel. Aquella receta está lista. Puedes tomar un trozo y disfrutar. Realmente espero que les haya gustado esta receta y nos vemos la próxima vez. Adiós.